El mensaje para Nacional en este momento es, no te vistas que no vas. Junior, como todas las cosas que ha conseguido a lo largo de la historia de estos 90 años, han sido con sacrificio, han sido más las de arena que de Cali. De tal manera que otra vez Clasifica sigue crucificado contra los palos y como quien dice, entre ellos, pero estos son los triunfos que reivindican y que invitan a que estemos con el equipo ahora que va a enfrentar a Nacional. Ojalá y juegue mucho mejor y Alexis Mendoza le diga mejor y la gente le ponga más entusiasmo y que como la hombre levante, levante, porque el nivel pudiera no alcanzarle para esta instancia final. Junior, tu papá, demostró que en el día de hoy y en el de mañana va a estar mejor. El mensaje para Nacional en este momento es, no te vistas que no vas. Junior, como todas las cosas que ha conseguido a lo largo de la historia de estos 90 años, han sido con sacrificio.